Viajare Salud La posibilidad de participar por el concurso ingresando en el sitio de internet viajaressalud.com.ar Ingresas tus datos personales, te registras y automáticamente podes participar de todos los premios que allí están publicados. Viajaressalud comienza de esta manera. La posibilidad de participar por el concurso ingresando en el sitio de internet viajare. La posibilidad de participar por el concurso ingresando en el sitio de internet viajare. No se pierdan en conocer Santa María, la capital de los Valles Calchaquíes, a donde cuentan con hermosos paisajes. La calidad humana que tiene nuestra gente en Santa María es increíble. Poder disfrutar de algunos recorridos, de paisajes que realmente son únicos en la región. Aprovechar la Ruta 40. Tenemos una temporada colmada de actividades, de eventos para recibirlos de la mejor manera. Con toda la predisposición que tenemos los santamarianos para que nos visiten. Y como punto máximo de atracción, el gran festival Santa María de la Reina de Yocabila. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Realmente yo los espero en Santa María compartir un pan casero, un vino de la zona, unas empanaditas. Y es gracias a ustedes que realmente han aceptado esta propuesta de venir y compartir con nosotros tantos días. Y poder, en cierta manera, difundir lo que tiene Santa María para toda la gente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! El Papa, actualmente, Francisco está haciendo, digamos, la consagración con este vino, con el vino de todos. El orgullo de nosotros, que es, digamos, algo genuino, es decir, la materia prima que llevaron por acá de diversos vecinos, y la buena elaboración, porque es una elaboración que han hecho realmente, digamos, muy buena, muy óptica, lo hicieron en Mendoza. ¿Cómo surgió el nombre Vino Todo? Vino Todo, de todo, o sea, que realmente es de todo. No es mío ni de usted, sino de todo. Es la forma, digamos, que lo han querido, digamos, denominar así, para que realmente uno no diga este vino, es vino de Berman, de Juan, de todo. Ese es el vino de todo. Una mínima y pequeña donación que hemos hecho de la uva, nosotros creo que algo de 15 cajones mandamos, realmente lo hacíamos de corazón, y sobre todo para nosotros, nos trajo, bueno, un orgullo, diría, ¿no?, porque recibir este, digamos, un vino este y un mensaje de agradecimiento del Papa, no cualquiera lo recibe. Nos ha tenido una grandeza, pero tremenda. El otro día ahí, estuvimos reunidos, qué sé yo, nos aplaudían, como si hubiéramos hecho el gol del triunfo, pero no, yo lo tomo así con mucha sencillez, es mínimo, y pequeño aporte, porque me he hecho nada más. Como propuesta, Santa María de Yocabil, estamos en un lugar único de Argentina, inserto en lo que son valles calchaquíes, estamos en este circuito, en Catamarca. Comenzamos en la localidad de Fuerte Quemado, está la iglesia Nuestra Señora del Valle, ahí podemos ver a la Virgen del Valle, y también imágenes que tienen que ver con la imaginería del Cusco. Estamos hablando que, según la técnica, según el pintado, podemos saber de dónde vienen estas imágenes. Además, tiene allí la piedra ara de altar, es algo que se usaba en esa época, es una piedra que tiene reliquias de santos por dentro, y está consagrada para poder darle el alma a la iglesia. Eso fue traído desde el norte, desde Perú. Tiene más de 200 años, y eran hechas aquí, de arcilla, y después la cocinaban, así que es muy antiguo, del año ese, de 1879. Aquí es donde se coloca el Santísimo, donde es la procesión, es la custodia, que está hecha también, de años, traída, bueno, ha sido traída de otro lado, pero hay otros elementos de la capilla, que han sido hechos en plata, y han hecho así, manualmente, que eso todavía se conserva. Gracias. Nosotros nos sentimos, que tenemos que agradecer a nosotros, que alguna vez, haya llegado, haya llegado a la obra del Señor, por supuesto, que ha permitido, que ustedes puedan llegar, así se conoce, este rinconcito, tan lejos del país. Señora Lizy, que ha sido intermediaria. Destacar la iglesia de Lampasito, una localidad también, que está dentro de este circuito, en la cual podemos visitar, o observar, mejor dicho, las escenificaciones, como es la coronación de María, hay un ángel moreno, hay un ángel mestizo, hay un ángel rubio. Porque es muy hermosa nuestra iglesia, gracias a Dios, y a los que nos ha ayudado, a levantar, que antes teníamos el cita, no más, pero ya nos dejó, doña Matilde, para que sigamos nosotros adelante, y hacer lo que lo han hecho, señores, y alegría, Jesús, estar junto con él aquí, todos los días estar con él, es una alegría de venir a este congreso. San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, podemos ver dentro de esa iglesia, ángeles, algo que se destaca mucho, en este circuito mariano, los ángeles, que están en cada iglesia, podemos ver esculturas, podemos ver pinturas, hay una escenificación, de la última escena, muy interesante, en la cual podemos ver a Jesús, con los apóstoles, y también en el altar, se encuentra, una imagen de San Isidro, y también hay ángeles, que están labrando la tierra incluso, es muy linda también de visitarla. Esta capilla, denominada San Antonio de Pagua, fue fundada en el año 1975, en el mes de abril, sus inicios para la construcción de la capilla, desde el año 1962, o sea que tardó bastante tiempo, para lograr construirse, se construye, según los datos que tienen, los libros históricos de la iglesia, en base a la colaboración, total del pueblo, de las Mojarras, y de otra localidad vecina del Cerrito. El templo de Santa María, es un edificio moderno, se lo inaugura en 1998, tiene ya características, totalmente distintas, a la arquitectura colonial. El edificio anterior, tuvo problemas estructurales, y tuvo que ser demolido, pero todas sus reliquias, han sido conservadas, y se los muestra, en el Museo de Arte Sacro, que se encuentra al lado. Podemos ver también, una maqueta de la capilla, en la cual, se puede ver como era, la antigua capilla, e incluso, vemos, como te digo, las reliquias, distintas, utensilios, imágenes, que han estado en ese lugar, y otras también, que están allí, en el Museo de Arte Sacro. La iglesia, específicamente, tiene una simbología, en su arquitectura, el atrio, tiene cinco escalones, y luego, hacia adentro, en el altar, tenemos otros cinco más, representando los diez mandamientos. Tenemos, la torre principal, que tiene 33 metros de altura, representando la edad de Cristo, siete desniveles en la torre, los siete sacramentos, bueno, y también símbolos, de los padres agustinianos, que es la orden, que está trabajando, y misionando, aquí en Santa María. Santa María se repleta, en lo que es la fiesta nacional, Santa María de la Reina del Yocabil, y se colman todos los servicios, así que hay mucha gente, visitando, disfrutando, participando del festival, es una época muy agradable, además que, los calores aquí, no son tan fuertes, uno los puede soportar. ¡Gracias! 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 Hola, buen día, los saludo a todos, desde Cabañas Achalay, y vamos a preparar, algunas cositas, para que disfrutemos, todos juntos acá, de una comida rica, de nuestra tierra, bien sabrosa. miren esta cazuelita, espero que, esté súper sabrosa, miren esas costillitas, que nos está esperando ahí, para disfrutar, de esta cazuelita, bien, bien sabrosa, Santa Mariana, para todos ustedes, y ahora, le vamos a agregar, un poquito acá, miren de lindo, que va a quedar, un poquito de orégano, así, y listo, ya pueden seguir, sentarse a comer chicos, está exquisito, seguro que les va a gustar, les aseguro, y un beso grande a todos. A un clic de tu destino, cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro, compra tus pasajes online, ingresando a flechabus.com.ar, o llamando al 4.5.200, viví la experiencia flechabus. Parque Nacional El Palmar, camping, restaurant, paseos náuticos, canoas, bicicletas, te esperamos en ruta 14, kilómetro 198, Entre Ríos, www.campingelpalmar.com.ar. Cabañas Torre Colón, pensado para usted, que quiere disfrutar de la naturaleza, reservas, ingresando en www.torrecolón.com.ar. Isidro Parrilla Libre, una combinación de carnes y cortes, para tu paladar, Urquiza 278, Colón, Entre Ríos. En Colón y Meros Ríos, disfruta de la estadía a tu medida. Piscina, spa, restaurante, y habitaciones de todo tipo. Hotel Plaza. www.hotel-medioplaza.com.ar. Traer un lugar distinto a Santa María, traer un bar de capital y ciudad a este lugar donde concurso mucha gente de afuera, muchos extranjeros, mucha gente, mucho turismo de todo el país. Y bueno, esa es la idea, plantear y presentarle al turismo y a la misma Santa Mariana una alternativa. Nosotros tenemos, nuestra idea es tener los cuatro momentos del día, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, incluyendo los tragos a la noche. Y nosotros tenemos la apertura desde las siete de la mañana hasta que se va el último cliente, a la noche. No cerramos a la sexta, es horario continuado. Así que, bueno, eso también es otra de las características nuestras. Todo se hacía en Santa Mariana, que por ahí se siente identificado con nosotros, y todo el turismo, bienvenido, serán bienvenidos acá en nuestras casas. Esto se inició gracias a Nuestra Madre del Valle, porque la Virgen aquí, como somos todos marianos, entonces nosotros tenemos muy mucho amor y mucha fe a Nuestra Madre del Valle. Entonces quisiera resaltar esto, que este emprendimiento y esta bendición ha venido de ella. Mi madre nos enseñó a hacer estos productos. Y bueno, a pesar de tantas dificultades, hemos seguido con nuestra tradición. Y bueno, mis hijos ya ahora, ya son ellos también los que manejan, porque les gusta mucho este trabajo. Nosotros estamos encantadas y agradecemos que siempre vengan para que vean todo lo que nosotros también producimos, y nosotros también somos argentinos aquí, así que, y ponimos el hombro, porque esto, mire, gracias a Dios y a la Virgen, que a nosotros, desde el momento que hemos empezado a trabajar aquí en este puesto, nunca, nunca, nunca nos ha faltado la comida en la mesa, por el trabajo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Para disfrutar la noche, es una opción diferente. Un local muy amplio, que tiene, por ejemplo, para comentarte, digamos, los servicios que tiene, tiene cuatro barras, dos DJs distintos, de distinta música. Tenemos un patio cervecero amplio, así que, realmente, en cuanto se estructura, podemos decir que es un local referente en el norte argentino. Así que, bueno, eso creo que en los santamarianos nos podemos sentir orgullosos, de contar con este local para la noche santamariana, y donde se pueden divertir los jóvenes con mucha seguridad. Es para dos mil personas, dos mil personas tranquilos, ¿no? Así que, bueno, cómodamente, con todos los servicios de sanitario, ventilación, barra, digamos, todo, muy, muy cómodo. Me agradecido a tu visita, y también espero que disfruten este lugar, y, bueno, vean su bondad, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Este es uno de los circuitos que es un sendero ya, que está armado acá en Santa María, que es un circuito que utiliza mucho el tema de mountain bike, que ya está armado hace mucho. Lo decidí hacer este sector porque el sendero es más ancho, los colores son más nítidos, y, bueno, y ahí, como le vine hablando yo, en el camino, en las distintas clases de sedimentación y colores que hay también en este lugar. Grandes acumulamientos de sedimentos, que vimos, yeso, que le venía a arcilla, y distintas clases de óxido. Lo que vemos mucho, y lo estamos viendo atrás también, mucha acumulación de óxidos, ¿sí? Que son óxidos ferrosos, con colores, tonalidades amarillas, verdes, rojas. Por ahí vimos colores morados también. Y, bueno, acá eso es, como le vengo a repetir, son la mayoría rocas sedimentarias también, y muchos sedimentos que fueron acumulados durante mucho tiempo, ¿sí? También hacemos el safari, el famoso safari fotográfico. ¿A qué vamos con el safari fotográfico? A la mañana hay, como al tener el sol en contra de nosotros, tenemos un color, o sea, el color de la misma montaña es distinto. A la tarde, cuando el sol ya cambia de posición, o sea, al opuesto, tiene otro reflejo, que eso refleja el mismo color, a la misma montaña, me pasó esto, le comento siempre a la gente, porque a veces traigo gente que prefiere sacar fotos a la tarde, porque hay otra clase de segmentación, otro color, y otra luz también para las cámaras, ¿sí? Por ahí, estos lugares, como le digo mucho a la gente, a los turistas, no es tan conocido. Catamarca no es conocido en sí, Santa María es menos. Entonces, esta invitación es buena a la gente que conozca este lugar, que encuentre otro punto donde por ahí, Argentina es tan grande, y hay lugares tan pequeños que uno puede conocer, sí. A un clic de tu destino, cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Vivir la experiencia Flechabus. Si tu destino es Buenos Aires hay un hotel San Remo para vos ubicado a solo 300 metros del obelisco San Remo City Hotel Si vas a San Martín de los Andes Hostería La Macía calidad y confort atendida por sus dueños www.hosterialamacia.com.ar Lo que estamos visitando ahora es un sitio arqueológico ubicado acá en Santa María está a dos kilómetros del centro está sobre los faldes, o sea, arriba de la montaña Usted como verá, tenemos toda una vista de fondo una vista grande y panorámica Acá van a ver muchos colores que son tres clases de colores distintos ¿A qué vamos a eso? Vamos a los geológicos, ¿sí? Vamos a encontrar mucho rosado que es la piedra que se llama el espato Después vamos a encontrar mucho cuarzo que también se encuentra acá que es el blanco y después vamos a encontrar este gris que se encuentra casi en todo lo que es el sitio, ¿sí? Que es una piedra en sí, una roca casi dura una roca ígnea y que está metida acá como si fueran diferentes clases de tractos, ¿sí? Cuando uno ingresa ya por el sendero va a empezar a encontrar diferentes clases de viviendas, ¿sí? Estas viviendas están formadas con las mismas rocas que es una roca laja como ustedes verán acá puesta una sobre otra En estas clases de viviendas se va a encontrar que la montaña tiene un corte directamente de 60 grados y las mismas comunidades aborígenes que estuvieron asentadas acá hicieron distintas clases de plataformas ¿A qué voy? Que tienen como escalones, ¿sí? Uno cuando está en la parte alta se va a ver todo escalonado el sitio, ¿sí? Es un trabajo bastante grande, como verán Nosotros hemos trabajado fuertemente lo que ustedes quizá han estado paseando que son las distintas localidades Fuerte Quemado, Lorhuasi, Chañarpunco realmente hemos trabajado fuertemente con sus delegados para organizar distintos programas de actividades para la gente que nos visita Eso es importante, ¿no? Que la gente que venga a Santa María realmente encuentre actividades y encuentre el por qué quedarse un día más o dos días más, ¿no? Santa María tiene muchas bellezas naturales y tenemos que saberlas aprovechar Santa María linda tal vez un día pueda volver Nuestro desafío es posicionar a Santa María aprovechando las cuestiones naturales y todo lo que podamos desarrollar como un destino turístico que vaya incrementándose porque la verdad que nos encontramos como les decíamos en una región muy importante que son los Valles Calchaquíes conocidos mundialmente pero quizás nos falta también potenciar algunas de nuestras cualidades que tienen que ver con la arqueología con los sitios turísticos que hay que implementar y que, bueno, en este tiempo que llevamos de gestión hemos estado pensando, planificando pero es la hora de concretar y en ese sentido se ha trabajado todo el año para poder materializar Así hemos llegado al cierre de este capítulo de Viajares Salud esperando que realmente lo hayas disfrutado de todo lo que ofrece este maravilloso lugar que es Santa María de Yocabil y agradecemos a la Municipalidad y a la Secretaría de Turismo que hicieron posible que hoy te pudiésemos llevar estas imágenes y como siempre la posibilidad de seguir participando por el concurso ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar te registrás y automáticamente tenés la posibilidad de participar de todos los premios que allí están publicados viajar es salud tu viaje a la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!